Este es Luis Miguel Camacho González de 23 años de edad, uno de los dos asaltantes arrestados el lunes casi a la medianoche. Estas son imágenes proporcionadas hoy por la cárcel del condado de Winnett. Este es su cómplice, Alfredo Sosa de 18. Juntos realizaron una serie de robos en apartamentos en la ciudad de North Cross. Este vocero de la policía dijo que pudieron atraparlos gracias a la rápida intervención de los uniformados. Nuestros oficiales despachados a esta zona en relación con un robo a mano armada. Ahí se encontraron con la víctima que les explicó que dos hombres afroamericanos se les acercaron al vehículo cuando él estaba sentado ahí. En el estacionamiento de estos apartamentos asaltaron a dos personas en menos de cinco minutos. La primera víctima, Matthew Barrett, estaba sentado en su automóvil. Enfrente de su apartamento, dice el reporte, un hombre con camisa roja, Alfredo Sosa, le dijo que bajara la ventana y le pidió todo lo que tenía, mientras el otro sujeto, que describe con camisa blanca, Luis Camacho, le apuntaba con una pistola semiautomática. Él vio a un oficial de la policía y les dio la descripción del vehículo. En el momento en el que los oficiales detuvieron el vehículo de los sospechosos, otra víctima, Rogelio Cervantes Ruiz, se le acercó, narra el reporte. A él también lo habían asaltado cuando estaba en su vehículo. Él les explicó a los oficiales que los dos hombres lo habían asaltado. La policía cree que estos sujetos habrían estado asaltando a varios residentes en el área, especialmente a hispanos, quienes no reportan los crímenes. Uno de los dos asaltantes, Luis Camacho González, tiene un largo historial. En febrero del 2009 lo arrestaron a los 17 años por robar en tiendas, en agosto de este año por manejar alcoholizado y posesión de marihuana, en septiembre por robo, en octubre por robo a mano armada. Los residentes del área dicen que la delincuencia se ha apoderado del lugar y la policía ha perdido el control. Se metieron a su apartamento, le llegaron tocando la puerta y él abrió y se metieron al apartamento y le pusieron un cuchillo en el cuello y le quitaron su celular. Aquí en el estacionamiento solo le robaron su carro y pues lo que estaba en el carro. Solamente que en las noches pues está oscuro cuando uno viene, ¿verdad? Y lo que deberían de haber era como que más, un poco más de alumbrado para gastar un poquito más seguro.